Arrancó el torneo regional amateur, la última categoría de nuestro fútbol y en Interior Futbolero te invitamos a hacer una recorrida virtual por toda nuestra página web para que no te pierdas de ningún detalle. Investigando te vas a encontrar con información de todos los clubes, de cada jugador y también de los árbitros. Vas a poder ingresar inclusive a cada uno de los 376 equipos que disputan el torneo para conocer un poco más de su historia, conocer su fecha de fundación, su dirección o simplemente sus redes sociales. A medida que vayan transcurriendo los partidos iremos colocando los goleadores y cuando ingreses a cada jugador te encuentres con información básica, su foto, inclusive sus redes sociales o el compacto que tenga colgado en YouTube. En cada región vas a poder ver las estadísticas, los resultados y también la forma de clasificación, no solamente de la región en sí, sino también de cada zona. Haciendo clic en cada partido luego te vas a encontrar con la transmisión en vivo o ya sea con el compacto resumen de lo mejor que dejó ese encuentro. Vivamos como nunca la pasión del fútbol del interior. Te invitamos a seguir la cobertura semana a semana a través de la página web de interiorfutolero.com.ar para vivir como nadie el torneo regional amateur.